Música 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 Me cortes Pesos o ateria Cabe usted, odio a su O que no ha indicado Existirte en grado que afló Fagó a la escuridión Y de la luz y la ilusión Y de la luz y la luz A suerte, a suerte, a suerte Y de la luz y la luz Y de la luz Y de la luz Y de la luz Y de la luz y la luz Y de 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 la luz Hoy es que no brilamos un fondo Tu me desvanezamos Medimos este mundo Deserró Perdoa la gestión Descendido Por fin, crianza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!